¡Suscríbete al canal! Vas a tirar esas flores Que también son parte de un logro Hicimos también una guía para eso Y... ¡Ahí está! ¡Pip! Son, digamos, pequeños botoncitos de listón Bien fáciles de encontrar ¡Qué bonito! Sí, bien bonito Ese pinche juego Bueno Luego Vas a encontrar Vas a llegar a esta zona Donde hay varios girasoles Ajá Y vas a de nuevo Tomar pinches flores Eres un destructor Hijo de la chingada Vas a destruir Vas a tirar las flores Y vas a encontrar El siguiente botón En este Fíjate que No es tan difícil Darte puntos de referencia Ajá Lo difícil Lo... ¿Difícil es llegar? No, más o menos Lo difícil es llegar Porque los controles No son tan complicados Pero sí es un poquito Este... Engañoso Entonces aquí te tienes que andar Meciendo entre las ramas Ajá Vas a subir Y vas a dejar Digamos tu pequeño listoncito Para que puedas descender Un poquito más Yo de hecho me equivoqué Y me dejé caer por accidente Debes tener mucho cuidado ¿Dejaste caer o la cagaste? No, me caí por accidente Se dice la cagué Pero ten cuidado Porque hay daño por caída Entonces tengan cuidado Ah, órale No lo sabía Sí, hay daño por caída Entonces ten mucho cuidado Por eso Luego vas a llegar A la caja de arena Y lo que tienes que hacer Es arrastrar el cubito Es parte del acertijo Pero trato de evitar Ponerles la forma En la cual se resuelven Los acertijos por completo Para que ustedes les piensen Y bueno Nada más Y no se las arregna el juego Obviamente Sí, exactamente Porque el punto de este juego Es hacer acertijos Y qué chiste tienes Y yo se los digo Entonces lo único que tienes que hacer Es irte del lado izquierdo Y subir Este es el mero final de la misión Lo único que tienes que hacer Es Antes de irte al lado derecho En vez de eso Te vas al lado izquierdo Y vas a encontrar El siguiente botoncito Eso ves ahí en esa macetita Exactamente Ahora ya llegamos A la segunda misión Vamos a cubrir dos misiones Ese es casi inmediatamente Después de la misión Vas a llegar a la escena Del papalote Y este es un poquito Difícil de agarrar Porque Digamos No tienes muy buen control Sobre el papalote Tú lo puedes manejar Pero si chocas demasiado Se te cae el papalote Mira ahí está Ahí está Gracias Buen trabajo de edición Gracias de nada Y una vez que lo obtienes Y es exactamente Arriba de una ramita Ajá Te va a aparecer el logro Porque es un logro Aparte Conseguir un Este Un colectable En esta parte Ah ok O sea Le estamos dando dos logros Hasta eso Ajá Mira en esta parte Vas a llegar a estas rocas Y fíjate que este Es un poquito engañoso Porque no aparece A simple vista Entonces vas a llegar A este punto Ajá Vas a llegar a este punto De control Vas a volver a agarrar Tu mendigo estambrito Para seguir vivo Y mira En esa roca Del lado izquierdo Saltas al agua Y lo agarras Ahora ten mucho cuidado No te quedes mucho tiempo Dentro del agua Porque te mueres Úrale Sí En serio Ahora vas a llegar a la zona Donde la marea Empieza a subir y bajar Con olas Lo único que tienes que hacer Es irte del lado izquierdo Y ir corriendo Todavía un poquito más Y más al fondo Y lo encuentras ahí Sí exactamente Es un floricito Que está brillando ahí Exactamente ¿Qué es floricito? Es botón ¿verdad? Son botoncitos Todos de estambre Ahora mira En este vas a llegar Al otro extremo De las corrientes de olas Lo que tienes que hacer Es obviamente Andarte meciendo Por esos lados Ahora te digo que En esta parte Te doy un poco de cuidado Porque si una vez te caes Te mueres Entonces tienes que volver Al otro punto de control Ahora lo que vas a hacer Es llegar hasta el punto de arriba Poner tu estambrito Y andarte meciendo Te vas a mecer Del lado izquierdo Y del lado derecho Y entonces es un poco Engañoso esta parte Tienes que andar Tienes que andar Tanteando más o menos De qué tamaño Tienes que ser el estambre Y entonces es más o menos A la altura del tronco De abajo Tienes que tener cuidado Porque la marea te alcanza Entonces te puedes poner Y ahí está el extremo izquierdo Y le encuentras Al extremo izquierdo Y se agarra Te digo que Lo difícil es encontrar El tamaño correcto Del estambre Ahora este es el mero final De la misión Lo único que tienes que hacer Antes de irte por el bote Una vez que sueltas el bote Ya te vas Lo único que tienes que hacer Es mecerte entre esas partes De arriba Fíjate que en esta Me mecí demasiado bien Y hasta a veces Me sobrepasé Y caí exactamente En el filito del bote Entonces Fue un aterrizaje increíble Qué chingón Sí, bueno Y nada más lo encuentras Hasta allá arribita Mira Y ese es el último Yo una vez ya lo tienes Ya te puedo decir Mira, caí exactamente Ah, no mames Cagado Sí, no mames Pero Son esas cosas En las cuales te equivocas Y ya Vamos a cubrir ahorita Nada más Los dos primeros capítulos La verdad no me acuerdo Cuántos son Pero ya les viene La siguiente guía De los siguientes estambrecitos Y este logro Está muy padre Porque obtienes Como 100 puntos Ah, qué chingón Entonces está muy de huevos Este logro Y no son tan difíciles Son solo 5 colectables Por cada Por cada misión Y ya Ahí es bien Luego les pasa Eso a la segunda parte ¡Tarán! ¡Tarán!